Música Vamos a seguir Baby sabe la complicación si Dime si en verdad ya no sos feliz Ojalá otro te haga sonreír Y quiero decirte Que desde que te fuiste Dejaste banda de cicatriz Y no viste Lo mal que me insulte Toda la mierda aquí Quiero decirte Que desde que te fuiste Dejaste banda de cicatriz Y no viste Lo mal que me insulte Toda la mierda aquí Quieres regresar Pero eso te va a costar A la madrugada Mensajito por whatsapp Pero no quiero nada Solo quiero vacilar Con un par de guachigues Tus besos olvidar Sé que andas pensándome Sé que andas pensándome De la última que me enamoré Pero no estoy feliz Quiero decirte que Nunca ha pasado el tiempo Yo entiendo Te cambiaste en varios aspectos Lo que hiciste no tiene pretextos Dime amor Mi vida Mi tiempo Que no puedo recuperar Me encantaría volver para atrás Me encantaría volver para atrás Pero no para recuperarte Sino para evitar Enamorarme de vos Recuerdo Recuerdo como pasó El principio la situación Y como todo terminó Pero ya fue No quiero que Vayas a volver Ojalá que estés bien Quiero decirte Que desde que te fuiste Dejaste banda de cicatriz Y no viste Lo mal que me insulte Toda la mierda que dijiste Quiero decirte Que desde que te fuiste Dejaste banda de cicatriz Y no viste Lo mal que me hiciste Toda la mierda que dijiste No lo mal que me dijiste Toda claro